Me hiciste daño porque me mentiste, porque jurabas que solo era yo. Si tú sabías lo mucho que te amaba, así con otro burlaste, mi amor. Estás muy triste esperando, esperando que vuelva yo a tu lado y que olvide, y que olvide, y que olvide lo pasado. Pero fíjate que no voy a volver, sigue tu juego, yo prefiero retirarme y no ser utilizado. El amor en tres personas es amor muy mal pagado, yo no quiero que me deban y que darles a beber. Estás muy triste esperando, esperando que vuelva yo a tu lado y que olvide, y que olvide, y que olvide lo pasado. Pero fíjate que no voy a volver, sigue tu juego, yo prefiero retirarme y no ser utilizado. El amor en tres personas es amor muy mal pagado, yo no quiero que me deban y que darles a beber.